Soñé que volvía a amanecer Soñé con otoños y alegrados Mi luz se ha tallado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no lo hallé La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa en olvido Por ver con la arena mi base serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Y te quiero mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mi brazo vacío se cerraba Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin hoy he vuelto a la verdad Mis manos vacías Te ha buscado la luz Ayer ha crecido El sol se ha dormido Te llamo Te llamo y lo escucho Te llamo y lo escucho La lluvia Y busqué entre tus cartas amarillas Y te quiero mil caricias Y te quiero mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacías se cerraba Aferrándose a la nada Aferrándose a la nada Gracias por ver el video.